¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina. Y en el día de hoy os traemos una leche de avena que pues viene muy bien para cuando hacemos dieta y nos mantenemos ahí queriendo cuidar la línea, cuquitos. Con esta receta de leche de avena vamos a obtener un litro y el tiempo estimado de preparación con dejarla reposar, enfriar y demás será de aproximadamente 3 horas. Como ingredientes necesitaremos media cucharadita de sal, un palo de canela en rama, 50 gramos de copo de avena y por último un litro de agua. Comenzamos incorporando los 50 gramos de avena al vaso. Echamos una cucharadita de sal. Añadimos el palo de canela. Y vamos a programar durante 10 segundos en velocidad 10. Lo que vamos a hacer es pulverizar todo para que quede integrado los 3 ingredientes. Transcurrido este paso vamos a retirar la mezcla a un bol y vamos a reservar. Como veis ahí la prueba a cámara lenta ha quedado todo bien integrado y la verdad es que el resultado ha sido el esperado, cuquitos. Ahora es el turno de incorporar el litro de agua al vaso y programamos durante 6 minutos a 70 grados en velocidad 1. Cuando ya tenemos el agua bien caliente vamos a incorporar la mezcla resultante anterior, los copos de avena con la sal y con el palito de canela ahí triturado. Mezclamos durante 2 minutos en velocidad 4. Y transcurridos estos 2 minutos, cuquitos, lo que hacemos es dejar reposar dentro sin abrir 5 minutos más. Cuando hemos dejado ya reposar los 5 minutos lo que vamos a hacer es volcar la mezcla en el recipiente donde lo queramos dejar luego reposar y enfriar posteriormente. Eso sí, lo vamos a hacer con un colador. Yo comencé usando este de malla porque pensaba que podrían colarse algunos trocitos y como veis pues estuvo colándose de forma muy lenta. Posteriormente aunque ya no se ve en el vídeo cogí otro colador con unos agujeritos más grandes, se coló rapidísimo y no cayó en ningún pozo. Así que si tenéis algún colador que deje pasar más grosor pues no pasa nada, no hace falta que uséis el de malla porque no es tan necesario, cuquitos. Bueno, cuando ya tengamos ahí mezclado todo lo vamos a dejar reposar hasta que se atempere. No lo metáis directamente al frigorífico porque es una locura. Lo dejamos atemperar cuquitos y lo llevamos al frigorífico durante aproximadamente una hora o así. Que esté ya bien fresquito. Cuando ya lo hayamos sacado pues lo servimos en nuestros botecitos. Estos botes que tengo yo son pues los típicos botes donde nos podríamos tener la leche y luego cuando ya queráis tomarlo pues sí que le podéis echar algún edulcorante o algo porque a lo mejor así pues no os gusta del todo el sabor y lo esperáis un poquito más dulce. Así que eso ya va al gusto de cada uno. Si os gusta así directamente pues lo podéis tomar así. Es una receta muy pero que muy recurrente, muy fácil de hacer y para la gente que le guste tomar leche vegetal pues esta es idónea cuquitos. También es una leche que pues cuando estás a dieta y demás pues sueles recurrir bastante y todos los nutricionistas, dietistas y demás pues sí que recomiendan desayunar con leche de avena. Y si podéis ver en los supermercados pues la leche de avena es bastante pero que bastante cara cuquitos. Así que es una forma rápida, sencilla y económica de hacer leche de avena de forma casera. Y si no conocéis esta receta cuquitos pues dejádmelo en los comentarios a ver qué os parece y si la vais a llevar a cabo. Si no estáis suscritos recordad que podéis suscribiros a este canal para estar al tanto de todas nuestras recetas. Y cuquitos nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!